En realidad primero hay que aclarar que en el protocolo, digamos, la recomendación no era necesario el cierre de las clases, fue una medida que tomaron las directoras para tener una mayor disponibilidad en cuanto a lo que es la limpieza que sí está recomendado, pero no se cierran, digamos, las instituciones por estos casos de gripe. Lo que se sabe es que... Es una decisión entonces del propio jardín. Del jardín o de la inspectora, es algo que no tiene que ver con salud, digamos. La recomendación en estos casos tiene que ver con limpieza, como la habitual, ventilación, tratar de que nos consenticemos todos los padres de no llevar a los chicos cuando tienen problemas respiratorios, fiebre y demás, para evitar la propagación y los casos secundarios que existen. Y la realidad es que no se sabe, digamos, hasta no tener la confirmación de qué subtipo es con respecto a si es H1N1, que es la que más teme la población. Pero en realidad lo que hay que hacer es llevar tranquilidad. El virus de la gripe A desde el 2009 circula, está siempre. De todas formas no se había escuchado mucho este invierno. Porque ahí, digamos, no fue lo que fue ese 2009, digamos, la gran epidemia, pero en realidad hay 5 casos positivos en las últimas semanas, que es lógico, porque lo que se está haciendo en general son pacientes que tienen o se internan o tienen factores de riesgos o un síndrome febril un poco más prolongado de lo normal, hacerle hisopado. Entonces cuando uno busca, termina encontrando, ¿no? Y en general... ¿5 casos confirmados? Confirmados de gripe A, sí. No necesariamente H1N1, eso hay que repetirlo, porque esos son estudios que se hacen en el Malbram o en Mar del Plata. ¿Y estos casos se derivan? ¿Son analizados en estos institutos o no es necesario? El paciente no, en realidad lo que se deriva es la muestra, simplemente el paciente cuando la muestra vuelve y se sabe, se tipifica, generalmente ya el paciente pasó su gripe y está normal. Es una cuestión de estadística, enriquecer los datos, saber qué virus está circulando. Pero bueno, son casos que siempre es importante consultar al médico, no quedarse en reposo, no asistir al trabajo o instituciones educativas, reforzar el tema del lavado de manos, los cuidados de las vacunas a las personas de riesgo. En el caso del chiquito de jardín, ¿está en el sistema de salud pública? ¿Saben? ¿Han tenido contacto? No, desconozco, o sea, tuvimos la directora, se comunicó durante el fin de semana con nosotros para un poco, para llevarle, digamos, la información de qué correspondía hacer en estos casos. Pero bueno, por una cuestión de, no es un chiquito que sepamos el nombre y demás, no ha habido complicaciones. La realidad es que hubo comunicación permanente con ellas, más que nada para llevar tranquilidad. ¿Está? ¿Sabes si mañana ya el jardín se abre? Hoy estaban realizando justamente ventilación, limpieza. Exacto, se tomaron, digamos, el día para hacer una limpieza un poquito más exhaustiva de los juguetes y demás, porque la realidad es que la transmisión a veces se puede producir por contacto mano-boca, por eso es tan importante la higiene del lavado de manos y la higiene también en los domicilios. Pero mañana deberían reabrir las puertas. Sí, sí, es que en realidad, por recomendación, no es una enfermedad, como puede ser un caso de meningitis, que se recomiende cerrar la institución.